Hola, hola, sí Y seguimos, seguimos, buenas tardes a todos, bienvenidos Vamos a cambiar de género, vamos a hacer cumbia, señores, ahí ¿Y qué pasa con el pantalohado? ¿Se achicó? Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño mío, te haré sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me te ves, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcita, serás el rey de mi vida, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste con él Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Sí, DJ, bajó mucho dinero Bájame Eso, sube la pista Y así, señores, seguimos Somos la Asociación Arte y Cultura Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me te ves, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Será mi vida, mi amorcita, serás el rey de mi vida, mi amorcita, serás el rey de mi vida, mi corazón Ay, 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 ay